Muchas gracias a Américo, nuestro presidente regional de Junín, a Luis Fernando, nuestro alcalde anfitrión, y a todos los alcaldes de las provincias de Junín. Agradecerles también a los alcaldes distritales que están aquí presentes, que cada uno ha venido haciendo su labor. Estamos llegando a la culminación del Consejo de Ministros descentralizado en Junín, con un monto de inversión superior al que llegamos. Y esto es producto del trabajo de cada uno de los alcaldes. Y también agradecer aquí a los congresistas presentes, a Johnny Cárdenas, a Doris Oceda, que han estado presentes también y han estado colaborando para que este Consejo de Ministros descentralizados se lleve cuanto antes. Han abordado una serie de compromisos en diversas áreas. Después de esto se va a quedar el relator para leer a la prensa, proyecto por proyecto. Porque estos más de 5.500 millones de soles van a determinados proyectos como el mejoramiento del hospital Carrión, Carriones, ¿no? La Universidad Autónoma de Tarma, la carretera que permitirá unir la provincia de este tipo hasta Cubantía y también hacia Portocopa para tramontar a Ucayali, otras carreteras más que se están trabajando, las mejoras que se tienen que hacer en las escuelas, en los hospitales de las provincias, el plan de avanzar en lo que son hospitales estratégicos, los colegios que se van a terminar de construir, los que se van a iniciar, los que vamos a mejorar, porque sabemos que hay una demanda tremenda de educación y yo en ese sentido quiero saludar a sus congresistas, saludar a los alcaldes y al presidente regional que creo que la tienen clara, tienen clara que el camino es la educación. Y también el trabajo de cada uno de los alcaldes que me voy convencido de que conocen la problemática de su provincia, que conocen lo que necesitan sus provincias y que cada uno con claridad lo ha dicho. Las plantas de tratamiento de agua, los caminos que todavía nos faltan articularlos, por eso creo que Junín es una región que tiene muchas fortalezas, es una región que tiene muchas, también muchos desafíos, hemos hablado de los proyectos ferroviarios, de la limpieza de los lagos, particularmente en la provincia de Junín, la Laguna Epaca, las obras que faltan, los puentes, etc. Es decir, esto nos demuestra que no se puede gobernar el país desde una oficina rodeada con directores, secretarios y burócratas. Tenemos que hacer lo que hacen también los alcaldes, que no se quedan en su municipio a tratar de administrar y conducir su provincia junto con sus consejeros, con sus regidores, sino que están viajando a sus distritos. Vamos a trabajar también para la futura creación de nuevos distritos, particularmente en las zonas de selva que requieren desarrollo. Es decir, estamos trabajando también en lo que es la expansión de los programas sociales. El Plan Esperanza, el Neoplásicas, que debe ayudar a resolver el problema de salud de todo el centro del país. No es solamente Concepción, no es solamente Junín. Tenemos que trabajar pensando en toda la macro centro. Es decir, me voy contento, agradecido de la predisposición de cada uno de los alcaldes. Quiero decirles que hoy día nos hemos puesto la camiseta de Junín. más allá de partidos, más allá de las campañas regionales que ya se debe estar viviendo. Me imagino que ya acá en Junín ya debe estar pintado todo, ya no hay sitio para poner una pancarta más. Lo que no se mueve, lo pintan. Ahí está. Pero es parte de la campaña regional, la campaña municipal, es parte de la afirmación de nuestra democracia. Así que simplemente queremos saludar a todos ustedes y a través de las cámaras saludar al pueblo de Junín. Reiterar nuevamente nuestro abrazo a Arequipe y Huánugo que están cumpliendo un aniversario más. Pero sobre todo hoy día también saludar a Junín, a nuestras comunidades nativas que esperan mucho de sus alcaldes, mucho de su gobierno regional y mucho de su gobierno central. Como ha dicho Américo, no es la última vez que vendré, voy a seguir viniendo y ya en las próximas como ya tenemos armadito esto, voy a venir así, cualquier día me escapo de Lima y me vengo acá, voy a Chanchamayo a ver si ya está el hospital o me voy a ver el Carrión en Huancayo o el colegio y bueno, no voy a decir el nombre porque ahorita caigo en cualquier provincia a ver cómo va la obra y quiero encontrarme con la obra en ejecución, con su alcalde, con la camisa, con mangas remangadas, trabajando como lo viene haciendo hasta ahora todos ustedes. Así que quiero felicitar a todos los alcaldes, felicitar al presidente regional y felicitar al pueblo de Junín por este acuerdo que les permite poner más de 5.500 millones de soles en obras concretas en Junín. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecerles también estas muestras de afecto, la medalla o el medallón que me han dado ahorita, quiero agradecer las muestras de cariño, a veces con la pachamanca, los dulcecitos propios de tarma, todo eso que es característica de nuestro pueblo, el cariño de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, el pueblo peruano es un pueblo que no sabe odiar y que es batallador, luchador, porque esta región ha sido envuelta también con la violencia y que ha salido de la violencia y que ahora es uno de los pueblos más trabajadores del Perú. Claro que de vez en cuando se meten sus tragos también, pero ahí está la mujer de Junín que alinea las cosas ahí y los pone en vereda. Así que también la diversión, nuestras fiestas patronales, todo eso es parte de un Junín que abre sus puertas al turismo, que abre sus puertas al turismo internacional y al turismo nacional donde hay tanto que ver. No solamente es Huancayo, es también nuestra selva de La Merced, de Satipo y todos esos pueblos preciosos que muchas veces uno lo ha visto de soldado, pero que yo invito desde aquí a todo el país a que visite Junín, a que vengan a ver el lago Junín, que visiten Chacamarca para que vean dónde fue la batalla de Junín, pero hay mucha gente que ni sabe dónde fue la batalla de Junín, así que que vean todo esto y que invocar a nuestros alcaldes a que reciban con los brazos abiertos a todos los turistas que vengan a visitar nuestra tierra. Así que muchas gracias a todos ustedes y que viva Junín. Bien escuchado. Gracias.